Con Familiar de Nariño, en convenio interinstitucional con la Alcaldía de Pasto y el Instituto de Bienestar Familiar, graduaron más de 83 niños del Jardín Gotitas de Felicidad de la Comuna 10 de Pasto. Efectivamente, con Familiar de Nariño, a través de un convenio interinstitucional con ICBF y la Alcaldía de Pasto, se vanaglorian en este momento porque hacemos la graduación de 83 pequeñitos de la zona de la Comuna 10 de la Ciudad de Pasto. Estamos allá prestando una labor social a través de esas tres instituciones. Los niños reciben todos los beneficios en su alimentación, en su formación académica y los preparamos para que ellos puedan pasar ya al colegio a grado transición. Los niños del Jardín Infantil reciben todos los beneficios como educativos y de alimentación. Ellos están durante 11 meses al año, reciben todos los días su alimentación, desayuno, almuerzo y refrigerio en la tarde. La formación pedagógica y todas las actividades que con Familiar nos patrocina, Día de la Familia, Día del Niño, este evento de graduación, el aniversario. Todas esas actividades permiten que los niños hagan un proceso de formación integral.